¿Cómo fue que tiraron? Yo trabajo de libre, en la medida con vosotros. Yo salí y me fui y yo la amarré. Nada más sentí el impacto. ¿A qué hora más o menos fue eso? Hace como 40 minutos más o menos. ¿Una balada perdida? ¿O escuchaste un tiroteo? ¿Cómo es tu nombre? Luis, el rolo de la jorna está ahí. ¿A qué te dedica? De libre. ¿Dónde fue la herida? Sí, señor. ¿Cómo le di en el tiro? Yo vengo a traerle un sacito ahí a la policía. Que me dijo que le regalaron un sacito. Y yo vengo, yo soy sereno de aquí. Y se presentó ese bejigazo de allá. ¿Y le di en el tiro en el brazo? Sí. ¿Cómo es su nombre? Ciprián. ¿Dónde ocurrió eso? Ahí, de frente al cuadro. Ahí, abajo de esa matica. Ahora viene el cuartelito. ¿Qué es lo que? Ven, 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 ven. ¿Qué es lo que me gusta usted? Señor, permiso, permiso.